hey qué tal compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de night online este es la tercera vez que intento grabar este vídeo porque se está grabando con la cámara con el micrófono de la cámara que es malísimo y no con el micrófono que ya me había comprado en un tiempo que es buenísimo entonces se grabó como tres veces este clip y estoy diciendo lo mismo lo mismo lo mismo madre mía son cosas de grabar vídeo pero bueno es una experiencia que me ha pasado en fin acaba de iniciarse el servidor he revisado las actualizaciones y básicamente no hay ninguna solamente dos que son las mismas de la actualización pasada el evento de san valentín se ha extendido por dos semanas más además la venta de ítems pus a través del npc hace también se ha extendido así que si no has conseguido otros ítems ve y cómpralos y listo eso es la eso es la actualización de este momento pero aparte de eso yo pensaba que este miércoles ya iban actualizar el mapa de cz como nos prometieron han visto ya la publicación en la página oficial pero hasta ahorita no ha pasado nada y creo que ya ha pasado más de un mes pero bueno hay que seguir esperando porque el mapa está muy pero muy bueno le dar un toque y ahorita me han dicho que nadie se ha activado el pk así que va a estar chulísimo pero bueno aparte de eso compañeros muchos de ustedes me han escrito en los comentarios me han enviado mensajes e incluso me han enviado correos diciéndome que hay un problema que no pueden jugar nadie online porque básicamente al entrar a la página y descargar el cliente pues al momento de instalarlo no se puede instalar no te reconoce algunos archivos no puedes proceder para instalarlo y si no instalan no puedes entrar al juego etcétera 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 que básicamente es un problema del cliente o incluso un problema del link del de la página básicamente para descargarte el cliente entonces qué es lo que pasó en un directo que ya te digo no te pierdas los directos porque hay mucha información muy muy importante e incluso se solucionan dudas y una duda que pasó un problema que pasó y tuvo solución en el mismo directo es el problema de él el cliente valería que me hago un poquito el problema del cliente entonces yo te voy a compartir el link porque el link me lo compartió a un frac en ese momento del directo así que te lo comparto para que tú puedas descargar este cliente si es que tiene ese problema si conoces algún amigo que también tiene problema compártelo este vídeo o comparte el link para que puedas descargarlo y así jugar night online usco night online usco no estoy hablando de steven steams y todo funciona excelente y nadie la busco un problema con el cliente así que si tú tienes ese problema descárgate te voy a dejar el link aquí abajo miren vamos a ver mejor la página porque siempre es mucho mejor verla listo esta es la página pueden ver que de alguna manera es algo oficial ntt game app box puntocom es la página de box básicamente es una nube que se ha subido el cliente si hay problemas de descargar del cliente pues te olvidas de la página y vienes aquí te voy a dejar el link abajo solamente lo descargas lo instalas y va a correr de maravilla incluso un compañero ya me envió el correo hemos hablado tratando de solucionar el problema ahora me pasó el link ya lo se lo compartí y lo ha probado y funciona de manera espectacular y no vas a tener ningún problema vas a poder jugar night online rapidísimo así que ahí te dejo el link por favor descárgalo si es que has tenido ese problema o de alguna manera pues vas a tenerlo si es que descargas el cliente del mismo misma página oficial pero bueno compártelo compañero y algo más que hacerte recordar no hay actualizaciones así que no voy a hacer un vídeo de actualización solamente te quería compartir esta información y creo que nos vemos en otro vídeo yo voy a hacer un poquito de peca a ver cómo va me han dicho que se ha activado y que está chulísimo me quedo aquí y nos vemos en otro vídeo adiós